Buenas chavales, en este vídeo vamos a ver la competición de deporte MADFEST, o dicho en cristiano, chicos carnosos, bagres para que nos entendamos. Esta competición es en el río del Congo y para ganar hay que conseguir puntos por kilo en función del tipo de bagre. Solo podemos utilizar cebos de carne, se permite uso de embarcaciones durante la competición, está prohibido usar los soportes, no hace falta quedarse con el pez, por lo tanto tengas o no tengas una nasa grande o pequeña es indiferente, el ganador será determinado por los puntos que tengas acumulados y la puntuación secundaria será por el pez más grande. Para poder participar necesitamos tener mínimo nivel 70, es el que te pide para poder ir al mapa. La puntuación por kilo es la siguiente, bagre africano de dientes afilados común 4, trofeo 6, único 8, bagre vudú común 5, trofeo 7, único 9, bagre canva común 2, trofeo 4, único 6, bagre jiafa común 5, trofeo 10, único 15 y bagre ojos grandes africanos común 7, trofeo 15, único 20. Por lo tanto hay que ir a por este último. Estas competiciones son cíclicas, no se exactamente a cada cuanto tiempo, si es mensualmente o bueno, son cíclicas, yo esta en concreto la he hecho dos veces, la primera vez fue un desastre y la segunda ha sido un desastre menos duro. Esta misión concretamente empieza a las 19 horario del juego, dura una hora de tiempo real y va variando el día. La primera que hice me dio un pronóstico del tiempo y al hacer esta segunda me ha dado un pronóstico diferente. Pero si que han empezado a las 2 a las 19. Y ya está, considero que en el juego viene bastante pobre explicado o de una forma poco clara como se realiza en estas misiones. Os dejo una captura de la configuración que he utilizado, casi todo el mundo que he estado por ahí informándome usa esta configuración, por lo menos el señuelo y lo que es la carnada. Y bueno, ahora es ir localizando los spots del también conocido como bagre aluminio. Esto es todo chavales, espero que os haya servido, un saludo y nos vemos en la orilla. Por cierto, voy a seguir repitiendo esta misión y cuando consiga quedar entre los 3 primeros la subiré, mientras tanto para mi son fracasos y no publico mis fracasos. Hasta luego.